29 de Agosto Celebramos el Martirio de San Juan Bautista Celebramos hoy el martirio por degollación de San Juan Bautista, el precursor del Señor, que preparó el camino, lo anunció y señaló, lo bautizó y luego fue mártir de la verdad y la justicia. Los evangelios nos dicen que Herodes Antipas encarceló a Juan en la fortaleza de Maqueronte porque lo acusaba de vivir con Herodías, mujer de su hermano Felipe. En la fiesta de su cumpleaños, le gustó tanto a Herodes el baile de Salomé y Jaré Herodías que prometió darle lo que ella pidiera. La joven, instigada por su madre, pidió la cabeza del bautista y Herodes, aunque a disgusto, mandó que lo decapitaran en la cárcel y le entregaran la cabeza en una bandeja a la joven, la cual se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. De esta suerte, el precursor del Señor, como lámpara encendida y resplandeciente tanto en la muerte como en la vida, dio testimonio de la verdad con su muerte. Hoy recordamos el martirio de San Juan Bautista.